Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este acto en el que los representantes de municipios y regiones de España y del extranjero son los protagonistas. Hoy se van a comprometer a usar el portal de participación ciudadana. Sobre el escenario nos acompañan la alcaldesa de Madrid, Manuela Calmena, el concejal de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, Pablo Soto, y la representante de la Federación Madrileña de Municipios y también de la Federación Española de Municipios y Provincias, María Pastor. Buenos días. Buenos días. Antes de que tomen la palabra, os quiero contar, explicaros que 30 ayuntamientos de España, Argentina, Colombia, un cabildo, dos diputaciones y una universidad van a plasmar hoy en papel su compromiso para que la ciudadanía pueda participar de forma directa en la toma de decisiones. Es decir, estas instituciones van a implicar a la ciudadanía en la política local. Lo van a hacer poniendo a su disposición el portal de participación ciudadana, es un portal digital, está online, que ya se está utilizando en algunas provincias de España. En esta página web los ciudadanos van a poder tomar decisiones importantes para sus ciudades, van a participar de distintas maneras, van a poder decidir en qué gastar el presupuesto municipal, parte del presupuesto municipal, también van a poder hacer propuestas y estas propuestas, si consiguen los apoyos suficientes, pasan a una fase de votación y si ganan esta fase de votación, la institución se tiene que comprometer a ejecutar esa propuesta ciudadana. También van a poder redactar junto a los ayuntamientos normas y otros textos que se quiera aprobar para la ciudad y también van a poder participar en procesos más complejos, por ejemplo, la remodelación de una ciudad. Todo esto va a poder hacer la ciudadanía a través de este portal de participación ciudadana. Y ojo que esta herramienta es software libre, por lo que cualquier nueva institución que se la instale no va a tener que pagar ningún precio añadido, no va a tener ningún coste y también va a poder colaborar en su desarrollo, va a poder ponerse manos a obra a mejorar la programación. Y bueno, ahora, tras este pequeño esbozo de lo que es el portal de participación ciudadana, toma la palabra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmela. Bienvenidos a todos en este día de niebla, que no es lo propio de Madrid, con su cielo azul. Aquí hoy estamos como envueltos en una gasa, pero es bonito, es muy de Navidad. Bienvenidos. Creo que el que vayáis a firmar ahora lo va a firmar naturalmente el concejal responsable del área, Pablo Soto, significa el que estamos más cerca. Yo creo que los ayuntamientos, las entidades locales, vivimos una experiencia que nos permite ser conscientes de que gracias a la tecnología las distancias se han roto. A mí me gusta a veces cuando venís, algunos de los que hayáis venido por primera vez a este palacio, que es el palacio que se llamaba de las comunicaciones, y que hoy día pues llamamos el palacio civil, es la sede del ayuntamiento, recordar el avance tecnológico que fue absolutamente impactante en la historia de la humanidad, que fue cuando las noticias se independizaron de las personas. Fue el telégrafo, eso que permitió que fuera por un cable, fuera por el aire, ¿no? Ya no era necesaria la diligencia, el caballo, el coche, el carruaje, ¿no? Y por eso hubo como un afán de que en cada capital europea se hicieron grandes palacios de las comunicaciones, como un homenaje a lo que significaba el mundo nuevo que estaba avanzando, ¿no? Que se estaba abriendo, ¿no? Estamos en el mundo de la comunicación. Ahora podemos estar absolutamente hablando en un minuto, pues, no sé, con Nairobi, con París, con Nueva York. Estamos mucho más cercano y las ciudades, los municipios, nos estamos reconociendo como un elemento muy importante, muy cercano a la sociedad, muy cercano a la gente, que puede ayudar a mejorar la realidad que vivimos, a mejorar el mundo. Y por eso, pues, esta idea, que es una idea de nuestro programa electoral, pero que está muy acuñada y elaborada por Pablo y su equipo, de hacer este software libre, abierto, pues, permite estas cosas, permite que estemos muchos ya en este estilo, en esta manera de entender cómo hay que buscar otras formas diferentes de participación. Seguramente, cuando nos estudien los que vengan detrás de nosotros, hablarán de este siglo, como el siglo en que empezó a cuestionarse las formas tradicionales de la democracia parlamentaria y comenzaba a abrirse las nuevas formas de la democracia directa, ¿no? Probablemente, probablemente estamos viviendo ese principio de ese gran paso y, desde luego, hay que hacerlo gracias a la tecnología. Por eso, no os puedo decir más que qué bien que estemos juntos. Gracias por poder permitir a Madrid estar con vosotros y por favorecer y facilitar que vosotros podáis estar con Madrid creando esa estructura de poder municipal próximo a los ciudadanos que permita una mayor comunicación y un cambio importante en nuestras estructuras de vida. Para hacer poquito a poco, como se hablaba en los albores del XVIII, en el siglo de las luces, acabo de venir de inaugurar la exposición que hace Madrid a Carlos III, en aquellos años se empieza a pensar en lo terrenal. La ilustración es una fase interesante de la historia, ¿no? Y se empieza a hablar de la felicidad pública, la necesidad de que la sociedad pueda permitir un marco en el que la felicidad individual sea posible. Todo esto tiene mucho que ver con nuestro afán de hacer un mundo distinto, en el que sean protagonistas, cada vez más protagonistas, los propios ciudadanos, dueños de su destino, dueños de sus opiniones, dueños de su capacidad de decidir. Y todo esto es lo que queremos hacerlo en este encuentro entre Madrid y todos vosotros, entre todos vosotros y Madrid. Yo me voy a despedir porque tengo ahora otra reunión, pero no quería dejar de deciros eso. Bienvenidos y estamos juntos, vosotros y Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Es el turno de Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ha dicho, Manuela, todo lo interesante que podría yo decir. Lo único que voy a daros son tres pinceladas. Una, que aunque esto parezca que tiene mucho que ver con la tecnología, en realidad la tecnología es la excusa. Esto tiene que ver con la democracia. Esto tiene que ver con abrir procesos de participación donde la ciudadanía de manera directa pueda tomar decisiones sobre cómo es el mundo en el que vive. La tecnología, por medio además del uso de las licencias abiertas, es decir, cuando hablamos de software libre, es que en vez de estar patentada la tecnología hemos hecho justo lo contrario. La hemos puesto al alcance de todo el mundo y le hemos dicho a todo el mundo, aquí está el desarrollo tecnológico que hemos hecho, podéis usarlo, por favor usarlo, y vamos a colaborar juntos para mejorarlo juntos y ofrecerlo a terceros. Esa es la excusa que nos permite vehicular cómo contagiamos democracia unas ciudades a otras. Hoy no vamos a firmar con Barcelona por el sencillo hecho de que desde el minuto uno estuvimos muy en contacto con ellos y Decide Madrid, allí se ha llamado Decidim Barcelona, y utilizamos las mismas tecnologías y ya están en el proyecto. Pero fijaros que está, bueno, ahora van a hacer un repaso, no quiero aburriros con el listado de ciudades, pero fijaros cómo la tecnología es un vehículo muy útil para contagiarnos algo maravilloso, que son los mecanismos de democracia que permitan a la gente tomar las riendas de sus vidas, tomar las riendas de las ciudades. Y la última pincelada que voy a dar es que este acto no es la culminación de un proceso en el que hemos empezado a colaborar con ciudades y tras mucha lucha, no hoy ponemos de largo el proceso, sino que es el arranque. Esto es el inicio. A la vez que estamos todas estas ciudades juntas, y lo he mirado hace un rato, hay 185 repositorios de la aplicación. Eso quiere decir que hay 185 grupos de trabajo por todo el mundo. Algunos serán de una persona, pero muchos serán, en el de Madrid hay 50 contribuyentes, 50 personas que participan. Estamos hablando de algo que arranca ahora. Hace una semana estábamos en París, en la cumbre del OGP, de la Alianza de Gobierno Abierto. Allí empezamos a trabajar y arrancamos con otras administraciones. Pero, fijaros, os puedo poner ejemplos ausentes hoy, que pueden ser la ciudad de París. Fijaros que la tecnología nos está facilitando, que nos planteemos que Madrid y París hagan un proceso de participación conjunto y simultáneo, de manera que, rompiendo la barrera de las fronteras y rompiendo las barreras que los territorios nos imponen, millones de personas que viven en Madrid y que viven en París y que se sienten uno, puedan participar y tomar una decisión colectiva de igual a igual como pueblos hermanos. Fijaros qué bonito. O el estado de Jalisco, en México. Estamos hablando de que vive casi el triple de personas que en la ciudad de Madrid. Que una innovación que arrancamos en Madrid, que de la mano con muchas ciudades construimos colaborativamente, pueda alcanzar a un estado de México con tanta gente que le ayude a tomar las riendas para conseguir que sus administraciones sean más transparentes y más democráticas. Bueno, pues esas pinceladas para acompañar lo dicho. Y nada, tengo muchas ganas de ver si funciona esta locura que hemos planteado hoy de conectar con tantos sitios distintos. Así que nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Es el turno de la representante de la Federación Madrileña de Municipios, María Pastor, que también representa hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid, a Pablo y a Manuela por la invitación. Hoy el compañero de la Federación Española no ha podido asistir, pero si estuviese aquí os contaríamos que tanto la española como la Federación de Municipios de Madrid hemos hecho una apuesta clara por la participación y por la transparencia. Esto supone la creación de la red de municipios por la transparencia y la participación, porque sabemos que en el día a día, a la hora de desarrollar políticas en los municipios grandes y pequeños, es necesario desarrollar y trabajar en la cooperación con otros municipios para desarrollar estas herramientas y estas experiencias de participación. Esta construcción del espacio que estamos viendo hoy aquí es también el espíritu de las redes que hemos creado, un espacio de cooperación entre municipios, un espacio donde compartir experiencias, herramientas, donde municipios con más recursos puedan ayudar a los municipios más pequeños o con menos recursos que también necesitan poder desarrollar y poder llevar a cabo políticas participadas y participativas. Y si estuviese aquí el compañero de la Federación Española os contaría que precisamente para poder desarrollar esas herramientas ellos han creado una central de compra, digamos que es una oportunidad para tener informáticos especializados en herramientas de participación, en este caso en la herramienta de la Ciudad de Madrid, a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que permite a los ayuntamientos que quieren poner en marcha la herramienta concreta poder contar con los recursos para poder desarrollar. Aquellos ayuntamientos que creen, que quieren y pueden desarrollar políticas de participación y que cuentan con las herramientas que ya, como contaba Pablo, ya se están desarrollando en ciudades, tienen la oportunidad de aplicarlo en sus propios municipios. El espíritu de poner recursos, poder cooperar políticamente, poner voluntad y construir colectivamente es el que nos hace a nosotros trabajar, nos hace estar hoy aquí y solo desear muchísima suerte al Ayuntamiento de Madrid y a todos los ayuntamientos que firman hoy porque, como decía Pablo, esto es la salida a un proceso que no vemos el fin y que va a construir los cimientos de un nuevo tiempo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, María. Bueno, ahora vamos con ese arranque. Vamos con la firma ya. Saludamos a los representantes de las distintas instituciones que se han adherido a través de esta multipantalla en streaming que espero que salga ya. Ahí los tenemos, ahí están todos reunidos. Vamos a ver qué tal sale esto, que es todo un reto tecnológico, os lo digo desde ya. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Estáis todos ya con la pluma afilada y preparada para la firma? Bueno, algunos presentes, como el Ayuntamiento de Acoruña, ya había firmado este compromiso con la ciudadanía y tiene su portal de participación ya disponible desde hace meses. Y próximamente van a firmar el Consel de Mallorca los ayuntamientos de Cádiz, Castellón, Pamplona, Mendoza, en Argentina este último, y Nariño en Colombia. Bueno, dicho esto, las instituciones de la multipantalla, con los que luego, por cierto, vamos a ir hablando uno a uno, proceden a firmar. ¡Adelante, compañeros! Nos queremos ver rubricando. Perfecto, nos van enseñando las firmas, algunos de ellos. Fantástico. Bueno, un aplauso para ellos, ¿no? Muchas gracias por vuestro compromiso. Ahora ya con este protocolo firmado, uno a uno y por orden alfabético de municipio, y de forma breve nos explican qué supone para sus municipios utilizar estas herramientas. Recordad, compañeros, que estáis conectados por streaming, que para ceder el turno de palabra tenéis que apagar el micro. Vosotros intervenís y una vez hayáis terminado, apagáis el micro para que pueda aparecer en pantalla el siguiente compañero. Comenzamos con el Ayuntamiento de Alicante, en Ayuntamiento de Alicante. Interviene Julia Angulo, concejala de Participación Ciudadana. Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros, un gusto para mí compartir con vosotras. Quiero hacer llegar un abrazo sentido a Pablo, que fue el que nos metió en esta aventura. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, desde el Ayuntamiento de Alicante, una ciudad turística con una población de aproximadamente 330.000 habitantes, nosotros queremos impulsar la participación de la ciudadanía, permitiéndoles ser corresponsables del proyecto de ciudad que todas y todos queremos. Para ello, apostamos por el uso de esta plataforma de código abierto que hará viable la comunicación directa con los ciudadanos y con las ciudadanas en procesos que tenemos previstos. Como es en este momento el de la elaboración de los presupuestos participativos, el de Alicante decide el litoral, se refiere al paseo del litoral y en la elaboración del plan general de ordenación urbana de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicante. Desde el Ayuntamiento de Arona, en Tenerife, habla su alcalde, José Julián Mena. Pues muy buenos días a todos. Agradecer esta iniciativa. De verdad que sí, estamos juntos, tantas administraciones. Y desde Arona, municipio turístico en el sur de Tenerife, estamos en un lugar también con un buen clima y sobre todo con una superficie de 80 kilómetros cuadrados, con 100.000 residentes de derecho y sobre todo con 120 nacionalidades diferentes. Para nosotros esta multiculturalidad, tantos idiomas que conjugan en nuestro municipio, en nuestra ciudad, son importantes y sobre todo, a veces complica mucho esa relación con la Administración. Desde Arona nos hemos volcado en esta iniciativa. Queremos dar un paso más allá del marco normativo de participación ciudadana y entendemos que estas estrategias directas, estas estrategias online son necesarias. Desde Arona vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a volcarnos y sobre todo con sabiduría, poder adaptar cada uno de los nuevos retos que tenemos por delante con la democracia y la participación ciudadana. Fantástico. Muchísimas gracias, Arona. Vamos con Benalmádena. Del Ayuntamiento de Benalmádena, en Málaga, interviene Elena Galán, concejala de participación. Hola, buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy acompañada de mi compañero de Nuevas Tecnologías y Transparencias, Juan Ramón Hernández, porque los dos hemos querido y estamos convencidos de la necesidad de esta plataforma para Benalmádena. Y además decir que hoy es un gran día para Benalmádena, el que podamos firmar este convenio de colaboración y podamos tener la plataforma para consultar a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda opinar y decidir sobre los asuntos que le afectan más directamente en su vida cotidiana y de su entorno más cercano, es importantísimo. Y en Benalmádena estábamos convencidos de que teníamos que tener esta plataforma para que la ciudadanía fuese escuchada y además para que colectivamente podamos construir lo que nosotros llamamos nuestra Benalmádena. Indudablemente, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Nuestro más sincero agradecimiento, porque ellos nos han dado un buen ejemplo de solidaridad en los objetivos comunes que debemos tener las ciudades para construir un municipalismo transversal, de aprendizaje mutuo y de solidez compartida. Así que muchas gracias en nombre del pueblo de Benalmádena. Muchas gracias. Ahora hacemos una conexión telefónica con Buenos Aires, con el Ayuntamiento de Buenos Aires. No sé si tenemos ya a nuestros compañeros argentinos. Adelante. Buenos días y buenas tardes a todos. Buenos días y buenas tardes a todos. Acá estamos con... Ah, finalmente nos tenemos en streaming. ...de herramientas de comunicación participativa. Yo soy Manuela Moñé, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Comunicación. En nombre de Federico Di Veneto, que es el subsecretario de Comunicación, y de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, tenemos el honor de ser parte de este proyecto. Y rectificar nuestra intención de utilizar esta herramienta de participación ciudadana para que día a día más vecinos sean parte y puedan aportar nuevas ideas. Es por eso que en estos días vamos a estar firmando el protocolo con la idea de que todos los involucrados sigamos profundizando y construyendo esta plataforma. Y como decía la alcaldesa, seamos todos protagonistas, nosotros, los vecinos, todos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros en este salto transoceánico. Nos vamos al sur de España, a Cádiz. Como representante del Ayuntamiento de Cádiz, interviene la concejala de participación ciudadana, María Romay. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias por invitarnos a participar de este proceso tan ilusionante. Bueno, ¿qué significa esta herramienta para el Ayuntamiento de Cádiz? Pues dar un paso más. Solemos decir que debemos gobernar escuchando. Y hoy estamos diciendo que no solo hay que gobernar escuchando, sino que debemos gobernar y decidir junto a nuestros vecinos y vecinas. Así que, bueno, la firma de este protocolo supone reafirmar nuestro compromiso con la transparencia, con la participación y, por supuesto, con las nuevas tecnologías como método, ¿no?, de ampliar esas fórmulas de participación que hoy en día tan necesarias se hacen. Así que, bueno, agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Madrid y que nos haya dado la oportunidad de formar parte de esto hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un salto al Mediterráneo. Nos vamos a Mallorca. El Ayuntamiento de Calvia interviene Fernando Alcáraz, Teniente de Alcalde de Participación y Juventud. Hola, buenas tardes a todas y a todos desde Calvia. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid por tomar esta iniciativa y mi más enhorabuena a Pablo Muberza, Planchuel y su equipo. También elogiar la labor incansable que se están realizando los desarrolladores informáticos en Madrid. Quiero deciros que en Calvia hace dos meses que ya tenemos la plataforma adaptada y en funcionamiento a disposición de la ciudadanía, lo que nos ha permitido que se estén desarrollando los primeros presupuestos participativos en la historia del municipio. Y el próximo 1 de febrero dará comienzo el segundo proceso de presupuestos participativos que también constará a la plataforma de debates y propuestas. En breve, la plataforma dispondrá de un espacio dedicado a las asociaciones, entidades, municipales y otros totalmente dedicados al voluntariado. Pero, sobre todo, quiero resaltar que a través de la plataforma se canalizará la segunda fase del Plan General de Ordenación Urbana Participativo, que también es la primera vez que se elabora mediante la participación en la historia de nuestro municipio. Destacar que durante todo el año 2017, a través de la plataforma de la ciudadanía, se elaborarán diferentes ordenanzas y normativas, como, por ejemplo, la misma ordenanza de participación ciudadana. Para finalizar, quiero decir que la firma de este protocolo debe ser un inicio en la colaboración, coordinación e innovación participativa para crear una base sólida de cultura participativa y empoderamiento ciudadano que tanto deseamos. Una democracia más participativa, una democracia real. Con esto me despido. Un saludo desde Calviá. Un abrazo para Calviá. Y ahora nos vamos a Asturias, desde el Ayuntamiento de Carreño. Habla la alcaldesa, Amelia Álvarez. Hola, muy buenos días. Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Amelia Fernández y me acompaña en esta sesión Simi Velasco, pues también concejal del equipo de gobierno. Agradecer a todos los profesionales y entidades que han hecho posible, pues que un municipio como el nuestro, al norte del norte, tenga la oportunidad de participar en esta experiencia participativa y colaborativa. Nuestras dificultades de participación para implementar cualquier tipo de política vienen derivadas de que nuestro territorio tiene un 40% de núcleos rurales, en los cuales, evidentemente, existen dificultades de acceso a banda ancha, además de falta de cualificación en lo que tiene que ver con todo el proceso de participación. Así que estamos muy ilusionados. Desde hace un mes tenemos en funcionamiento nuestra herramienta de CIDE Carreño. También, como algunos compañeros y compañeras han dicho, hemos empezado con este primer proceso de presupuestos participativos y más de mil personas en Carreño ya han participado. Así que, aprendiendo, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y por ayudarnos a caminar en esto de avanzar en la democracia participativa. Buen día. Gracias, Carreño. Es el turno del Ayuntamiento de Castellón. El Ayuntamiento de Castellón. Interviene Alí Brancal, vicealcaldesa. Hola, buen día a tots y totes. El Ayuntamiento de Castellón tiene una larga trayectoria en procesos de participación ciudadana, pero en esta legislatura hemos empezado una importante apuesta para considerar la participación ciudadana como la mejor manera de tomar las mejores decisiones. En este proceso ya iniciado nos hemos encontrado con una serie de dificultades que al encontrar esta plataforma creo que nos servirán de gran ayuda. Creo que hemos de incorporar la perspectiva de género y también la perspectiva de la participación en todos los procesos de manera transversal y en todos los departamentos. Hemos de estar dispuestos los ayuntamientos a facilitar la participación de todas las maneras que sea posible y asumir también las consecuencias de esa participación. Muchas gracias. Chilo Eches, es el turno de Chilo Eches. Desde el Ayuntamiento nos habla el concejal de Nuevas Tecnologías, Enrique Girondo. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Chilo Eches en Guadalajara. Pues deciros que un ayuntamiento pequeño como el nuestro, en realidad entendemos que es un entorno perfecto para aumentar la participación porque la cercanía a la ciudadanía es mayor, pero por otro lado para nosotros con la falta de recursos que vienen los ayuntamientos pequeños supone un reto el poder desarrollar y mantener las herramientas que nos faltan. Entonces, esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con el que hemos estado hablando ya en los últimos meses nos viene perfecto para solventar ese reto y de hecho ya estamos trabajando, esperamos poder tener nuestra herramienta de participación ahora a Chilo Eches funcionando a primeros de enero. O sea, que daros las gracias. Muchas gracias. Nos parece una maravilla poder tener reunida a tanta gente sin que se haya tenido que desplazar. Está funcionando todo bien. Muchísimas gracias por conectarte desde Guadalajara. Vamos ahora con el Ayuntamiento de Cienpozuelos. Noelia Fernández, concejala de Participación Ciudadana, nos habla. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, soy Chusa Alonso, soy la alcaldesa de Cienpozuelos. Os saludo desde un municipio a la Comunidad de Madrid. Tenemos alrededor de 25.000 habitantes y bueno, para el Ayuntamiento de Cienpozuelos sin duda la participación ciudadana es el camino para contar con un modelo representativo y democrático, que para eso es por lo que estamos aquí. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía sea compartícipe de la gestión municipal, es decir, que tenga una gestión directa en todos los mecanismos del Ayuntamiento. Por eso para nosotros es muy importante la firma de este protocolo. Es un paso para la integración de todas las herramientas que favorezcan la presencia de los ciudadanos de forma directa en el debate público y en la toma de decisiones. Además, recientemente hemos aprobado un reglamento de participación ciudadana que pensamos que es uno de los más ambiciosos y que ya prácticamente vamos a poner en marcha en las próximas semanas. Y creemos que va a ser un paso más al margen de esta firma de este protocolo. Así que muchas gracias desde el pueblo de Cienpozuelos. Felicidades al Ayuntamiento de Madrid y agradecidos de poder contar con vosotros en este ambicioso proyecto. Un saludo. Muchas gracias. Es el momento del Ayuntamiento de Acoruña. Ellos llevan tiempo con el portal en marcha. Claudia Delso, concejala de Participación e Innovación Democrática, nos brinda unas palabras. No parece ser Claudia. Ahí la tenemos. Adelante. Claudia. Hola. Sí. Hola, pues buenos días a todas y a todos. Y efectivamente en Acoruña dedicamos a esta plataforma desde hace más de ocho meses. En Acoruña, el Madrid… Cienpozuelos, tiene que apagar el micro para que todo siga en marcha. Cienpozuelos, no tiene que apagar el micro para que todo siga en marcha. Cienpozuelos, tiene los cascos puestos, no sé si nos va a escuchar. Debe apagar el micro. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Estoy haciendo aguanta, aguanta. Golmayo. Golmayo, ¿nos escucha? Sí. Debe apagar el micro, por favor. Ahí volvemos con Claudia de Acoruña. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. A veces la tecnología también tiene estas cosas, ¿no? Es humana y… Pues bueno, lo que os decía, en Acoruña llevamos utilizando esta plataforma desde hace más de ocho meses. Ya firmamos este convenio y lo firmaríamos otra vez. Porque realmente entendemos que la cooperación entre las administraciones públicas es algo fundamental y es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? En Acoruña la ciudadanía participa activamente de las políticas públicas, tanto en distintos procesos presenciales como también en el proceso de presupuestos participativos que hemos llevado a cabo gracias a esta plataforma, que en Acoruña se llama a porta aberta, porque entendemos la participación como un derecho, ¿no? Y queremos, estamos trabajando para que esa participación sea efectivamente irreversible, ¿no? Y se haga estructural en el ayuntamiento, ¿no? Como os decía, ya hemos desarrollado el proceso de presupuestos participativos, la ciudadanía ha decidido el destino de un millón de euros, proponiendo más de 500 propuestas tremendamente sensatas y tremendamente interesantes, y la intención de cara al año que viene es seguir implementando, pues, todas esas funcionalidades, ¿no?, que tiene esta plataforma y seguir en esta línea, ¿no? Entendemos que la ética también de lo colaborativo, ¿no?, y del software libre es el camino, ¿no?, para la necesaria actualización también de las administraciones públicas. Así que, para los ayuntamientos que no lo habéis probado y que os sumáis, pues, también agradecida, ¿no?, de que cada vez seamos más, ¿no?, y que realmente apostemos, pues, por una cooperación entre administraciones y agradecida una vez más al Ayuntamiento de Madrid también por su generosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Vas sacando ventaja a los otros ayuntamientos y es una información muy valiosa para todos. Desde el Ayuntamiento de Getafe, en Madrid, interviene Jorge Juan Rodríguez, concejal de Sostenibilidad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, para el Gobierno Municipal de Getafe, la participación ciudadana es un pilar, es un pilar fundamental, como para todos los ayuntamientos que suscribimos este convenio. Tanto es así que nuestra alcaldesa, la socialista Sara Hernández, no ha delegado esta competencia, asumiéndola directamente desde la alcaldía. Creemos que la participación es una práctica que debe impregnar el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Getafe es una ciudad viva, dinámica y participativa, que ya desarrolló proyectos de presupuestos participativos con gobiernos socialistas durante la legislatura del 2007 al 2011 y que ha superado la sequía de participación de estos últimos cuatro años de ausencia participativa. La firma de este convenio nos permite abordar el desafío de encontrar una nueva manera de plantear la participación ciudadana, conjuntamente a otras, como la elaboración del reglamento de participación ciudadana, un nuevo reglamento, el fomento del voluntariado o la recuperación de los presupuestos participativos. Nada más, muchas gracias. Agradecer la oportunidad al Ayuntamiento de Madrid para poder participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Getafe. Retomamos ese inesperado contacto con Golmayo en Soria. Intervine su alcalde, Benito Serrano. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, pues nosotros creo que somos el pueblo más pequeñito de los que nos hemos apuntado. Somos un pueblo de la provincia de Soria, tenemos 2.600 habitantes y hemos sido pioneros en la utilización de las nuevas tecnologías ya desde hace muchos años y esta herramienta nos parece fundamental. Cuando el Ayuntamiento de Madrid estuvimos hablando y se nos propuso participar en ella, vimos una herramienta pues muy necesaria para muchas de las actuaciones que estábamos llevando a cabo en el municipio. Por ejemplo, nosotros fuimos un pueblo, somos un pueblo en el que las calles llevan el nombre que votaron los niños. Fue una participación en la que, bueno, a través de un proceso participativo, todos los niños votaron el nombre de las calles donde viven. Se lleva celebrando, también celebramos pleno infantiles, donde son los niños los que proponen ideas y esas ideas se votan. Y al final, bueno, pues desde el Ayuntamiento las llevamos a cabo. Entonces, con esta nueva herramienta que hoy se nos pone en nuestras manos, queremos mejorar y potenciar la participación ciudadana. Y estamos seguros que adaptando esta herramienta a nuestras necesidades y con las aportaciones de todos, conseguiremos el objetivo de seguir abriendo el Ayuntamiento a la participación. Y escuchar a nuestros vecinos y reafirmarnos a la vez en nuestro compromiso de abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía. Nada más, solamente dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid por ofrecernos esta posibilidad. Y esperamos en un futuro seguir colaborando con todos los ayuntamientos. Muchísimas gracias, Benito Serrano. Saltamos a las islas de nuevo al Cabildo de Gran Canaria. Juan Manuel Brito, consejero de Participación, nos brinda unas palabras. Adelante. Hola, muy buenos días desde Gran Canaria. Perdonen por la voz, pero estoy un poco afónico, pero no quería perderme este momento. Primero agradecer al Ayuntamiento de Madrid toda la colaboración y el apoyo que nos han mostrado para el impulso de esta plataforma, que para el Cabildo de Gran Canaria es fundamental en su apuesta por la participación ciudadana. Un Cabildo que ha estado cerrado al protagonismo de la gente y que esta plataforma va a ser un paso importantísimo en ese compromiso que hemos adquirido para que realmente sea un gobierno abierto. Pero es que además en este Cabildo, como es una entidad supramunicipal, con esta herramienta se van a ver beneficiados 21 municipios de la isla de Gran Canaria que vamos a poner a disposición de esta plataforma, más de 800.000 personas que van a poder hacer uso de este tipo de iniciativas para que en cada uno de esos ayuntamientos también se produzcan procesos de participación ciudadana. Simplemente creemos que esta herramienta va a ser un paso muy importante para nuestra isla en el avance de esa cultura democrática y participativa. Así que muchas gracias, enhorabuena y seguiremos juntos en este camino que es un camino por la apuesta de más democracia. Claro que sí, Gran Canaria. Un abrazo. Volvemos a la península. Desde el Ayuntamiento de Huesca interviene Mari Romero, concejala de Tecnología y Atención a la Ciudadanía. Adelante. Vamos con Huesca. No sé si tenemos conexión. Parece que no podemos retomar más tarde. Así que nos vamos a las islas del Mediterráneo. Desde el Consejo de Mallorca interviene Jesús Jurado, conseller de Participación y también, a continuación, Eva Frade, concejala de Participación del Ayuntamiento de Palma. Hola, muy buenos días. ¿Desde dónde nos habláis? Estamos aquí en Mallorca, en el Consejo de Mallorca. Como Gobierno Insular, quería decir que nos hemos comprometido con la participación ciudadana y con el impulso de diferentes procesos para dar la voz a la ciudadanía. Con la firma de este protocolo afianzamos este compromiso y, desde nuestra posición, como una institución que se puede considerar como el ayuntamiento de ayuntamientos en la isla, pues vamos a poder favorecer la inclusión de este sistema en los 53 ayuntamientos que tiene Mallorca. Así que, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid y a todo el mundo. Un abrazo desde Mallorca. Un abrazo y feliz Navidad. Del Ayuntamiento de Oviedo interviene Ana Taboada, concejala de Participación. El Ayuntamiento de Palma, sí. Hola, hola a todas y a todos. Un saludo especial a Pablo Soto y al equipo de Madrid. Y agradecer que desde hace un año ya tengamos la herramienta de participación ciudadana en la ciudad de Oviedo. Querer, saber y poder son los tres pilares sobre los que se asienta la participación ciudadana. Hay que motivar, hay que saber participar y hay que poder. Por eso resultan tan útiles las herramientas que posibilitan una democracia directa y digital. Son un avance por el que las administraciones tienen que seguir apostando. En Oviedo nos sumamos hoy a este reto y nos acordamos también de los colectivos más vulnerables, más desmotivados socialmente y más alejados del poder. Debemos trabajar desde los barrios en la educación para la participación, para que el acceso a las nuevas tecnologías no suponga una barrera para nadie. Todas somos ciudadanas y tenemos derecho a decidir. Gracias. Muchas gracias. Retomamos la conexión con el Ayuntamiento de Palma para que Eva Frade, concejala de participación, nos cuente su visión. Ahí la tenemos. No. Bueno, pues vamos con Huesca, vamos con Huesca y… No, vamos con Palma. Discúlpame, que me he olvidado de ti. Vamos ahí con Palma. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, desde el Ayuntamiento de Palma, primero dar las gracias a los compañeros del Consejo que nos dejan estar aquí para la videoconferencia y después decir que estamos de enhorabuena por la firma de este protocolo que permitirá mejorar los procedimientos de participación que ya iniciamos el año pasado. Creemos que esta plataforma acercará a la población, a las instituciones, dándoles el derecho real y efectivo que necesitan para participar en la forma de desarrollar nuestra ciudad, especialmente la segunda edición de los presupuestos participativos que vamos a tener en el 2017 y el Plan General de Ordenación Urbana, que también va a tener en marcha este 2017. No decir nada más que muchísimas gracias a Pablo Soto y todo ese equipo del Ayuntamiento de Madrid por ofrecernos esta herramienta, por ayudarnos durante todo el camino y por la compañía y la comunidad que estamos generando entre todos los ayuntamientos e instituciones del cambio. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con Huesca. Interviene María Romero, concejala de Tecnología y atención a la ciudadanía. Adelante. Hola, buenas tardes, Ayuntamiento de Madrid. Bueno, agradecer a la alcaldesa de todos los madrileños, a Manuela Carmena, al concejal Pablo Soto de Participación Ciudadana y a Enrique Muguerza, que es el director general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que se trasladó hasta Huesca, hasta Aragón, para enseñarnos el maravilloso proyecto colaborativo y de software libre que nos han ofrecido, que es el proyecto de Participación Ciudadana, en el que estamos muy contentos de poder colaborar y seguir potenciando herramientas de Participación Ciudadana a través del uso de las TIC. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Huesca, que es un municipio de 50.000 habitantes, además de tener el Consejo Ciudadano Municipal, de tener presupuestos participativos impulsados y algunos procesos sectoriales que hemos desarrollado estas legislaturas desde la web, queremos impulsar esta plataforma de Participación Ciudadana en nuestro municipio para poder superar todos juntos las barreras del tiempo y el espacio en la comunicación directa con los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias a todos los ayuntamientos que potencian estos procesos y seguiremos en contacto colaborando todos juntos. Muchas gracias, Huesca. Vamos con el Ayuntamiento de Pamplona. Alberto Labarga, concejal de Participación Ciudadana, interviene en este momento. Eguerrión. Eguerrión, buenos días a todos y todas. Un saludo desde Pamplona, Iruña, una ciudad que se ha llenado de procesos de participación en este último año y medio en torno al urbanismo, a la movilidad, a los centros sociales autogestionados en la ciudad, hasta ahora con herramientas propias y ahora este convenio nos permite no solo reutilizar la tecnología, sino, como decía Pablo, esto no se trata de tecnología, hoy ya se trata de democracia, de compartir con todas vosotras experiencias, formas de trabajar, formas de gobernar con la ciudadanía en mente. Este año pondremos en marcha un ejercicio de presupuestos participativos, más de dos millones de euros en inversiones que la ciudadanía podrá, los vecinos y vecinas podrán decidir en qué se quieren gastar y un proceso participativo en torno al monumento de los caídos, que habréis oído recientemente, conseguimos exhumar a los dos generales golpistas, Mola y Sanjujo, y que nos va a permitir también decidir entre todas cómo pasar página, a una triste página de nuestra historia. Así que encantados de haber compartido este acto y de sumarnos a esta red para trabajar juntas. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos con Rubén Tadeo, del Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid. Él es concejal de participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas desde Rivas. Antes de nada, quisiera mandar un saludo al resto de ayuntamientos e instituciones, y en especial a Pablo Soto y a su equipo, por este reto de esta multiconexión, de este evento tan interesante. Bien, participar significa compartir, enriquecerse mutuamente y progresar. La presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos de su municipio es una condición indispensable para alcanzar la plena gobernabilidad democrática. En Rivas lo sabemos muy bien, y por eso la participación ciudadana se desarrolla a lo largo de toda la vida. Desde edades bien tempranas, empezando desde el foro infantil y juvenil, a la edad adulta, los diferentes órganos de participación ciudadana y el Consejo de Mayores. Es por este compromiso y para innovar en nuevas fórmulas de participación ciudadana que nos adherimos con mucho gusto a este protocolo, para complementar esos espacios de participación ciudadana presenciales con herramientas tecnológicas, siempre bajo el principio de las licencias del código abierto y el software libre, para que desde las instituciones podamos co-construir con la ciudadanía la ciudad que queremos en un futuro. Yo quiero dar las gracias desde aquí al Ayuntamiento de Madrid por este proyecto, por el impulso de esta iniciativa y que sirva esta firma como una primera piedra para el desarrollo colaborativo de futuros proyectos en el desarrollo conjunto de diferentes herramientas para las instituciones. Muchas gracias y un saludo desde Rivas para todos y todas. Muchas gracias, Rivas. Gracias, Rivas. Gracias, Rivas. Ahora, desde el Ayuntamiento de Sitges, en Barcelona, interviene su alcalde, Miquel Forns. Adelante. Hola, buenas tardes desde Sitges, buenas tardes a todos. Sitges es un municipio internacional turístico, convivimos 30.000 personas de 80 nacionalidades distintas y creemos muchísimo en las decisiones compartidas y, por tanto, en la participación ciudadana. En los últimos años hemos impulsado audiencias públicas con la alcaldía, con los concejales, por distintos proyectos e incluso hemos impulsado también un presupuesto participativo con un millón de euros a consulta ciudadana en las propuestas que hacían los mismos ciudadanos. Ahora, actualmente, estamos haciendo un proceso de participación sobre la limpieza y la recogida de basuras y de residuos, pero queremos avanzar más, queremos ir más allá. Creemos que esta plataforma nos será muy útil para proyectos como el Plan de Barrios, como el Plan Director de Equipamentos Públicos. Y lo que queremos, en definitiva, es utilizar instrumentos como este para tener más oportunidades de participación y, en definitiva, tener más y mejor democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel Forns, por tu entusiasmo. Vamos con Talamanca del Jarama. Desde el Ayuntamiento, en Madrid, interviene la Teniente de Alcalde, Marisa Escalante. Hola, buenos días a todas. Pequeños… Hola. 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 Te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Adelante. Vale. Hola, buenos días a todas. Bueno, en los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Talamanca del Jarama, la participación ciudadana en las decisiones municipales puede ser muy directa y muy efectiva, gracias a la cercanía, pero es verdad que son necesarias herramientas como esta para poder ponerla en práctica. Por eso, queremos agradecer al Ayuntamiento de Madrid que se ha ofrecido a compartir sus recursos, que ha sido tan solidario, y esperamos recoger los frutos de esta iniciativa democrática en los próximos años. También queremos darle las gracias a los técnicos que han hecho posible este encuentro virtual entre ayuntamientos tan lejanos y a la vez tan cercanos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Vamos a Tarragona. Desde el Ayuntamiento interviene su alcalde, Félix Ballesteros. Hola, muy buen día. ¿Se oye? Buenos días, sí, perfectamente. ¿Se oye? Muy buen día, buenos días, compañeros y compañeras de Aventuras Municipales. En primer lugar, saludaros desde esta ciudad mediterránea que es Conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que nos incorporamos encantados a este proyecto que lidera la Ciudad de Madrid, esta plataforma de participación y de transparencia, que es una plataforma no solo de participación ciudadana individual o colectivamente, sino una herramienta de buen gobierno y de gobierno abierto. Nosotros tenemos varios proyectos para poner en manos de la ciudadanía, presupuestos participativos, por supuesto, una parte de los presupuestos de inversión y como uno de los primeros proyectos que vamos a someter a consideración de los ciudadanos y ciudadanas es el asfaltado o pavimentado de la principal avenida de nuestra ciudad, la Rambla Nueva, que en este momento está teniendo una necesidad de reforma. Como este, muchos otros proyectos que vendrán y además normativas que sean necesario considerar por parte de los ciudadanos. Estamos muy esperanzados, insisto, agradecidos al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa y si siempre hemos dicho, los que nos dedicamos a un mundo municipal, que somos la administración más próxima a la ciudadanía, en este momento y con estas herramientas podemos decirlo con mayor orgullo y mayor contundencia. Muchas gracias, buenos días y hasta la siguiente. Buenos días, muchas gracias. Vamos al Ayuntamiento de Toledo. Interviene la concejala de participación, Elena Galán. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Desde Toledo, desde la Concejalía de Participación Ciudadana nos hemos propuesto impulsar la participación real y efectiva en la ciudad de Toledo. Estamos convencidos de que esta plataforma será la pieza angular de este proyecto amplio que va a suponer el inicio de una cultura participativa. Además, apostamos que esta plataforma romperá las barreras entre administradores y ciudadanía, disminuirá la distancia entre Ayuntamiento y la ciudadanía y, además, queremos devolver el espacio usurpado de los administradores a la ciudadanía. Finalizar agradeciendo al Gobierno de la Ciudad de Madrid la posibilidad de poner a disposición de los toledanos y las toledanos esta herramienta que va a permitir la dinamización y fomentar la participación, como se viene demostrando que sí se puede en la ciudad de Madrid. Buenos días, gracias y adiós. Un saludo. Vamos ahora con una institución educativa. Desde la Universidad Complutense interviene el vicerector de Tecnologías de la Información, Luis Hernández. Hola. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí. Bueno, tengo aquí a mi lado al vicerector, a Luis Hernández. Yo soy el rector de la Universidad Complutense y quería saludaros a todas y a todos en esta mañana y en este acto. Es para una universidad pública como somos nosotros un placer el que nos dejéis participar junto con todos los ayuntamientos y los municipios en este acto. Y es un honor, sin duda, que sea precisamente la Universidad Complutense la que participe y la única universidad por el momento que está aquí presente. Pero nos sentimos ciudad y, de hecho, somos también, en cierta medida, pues una ciudad de un tamaño también considerable, ¿no?, con todos nuestros alumnos, personal, administración y servicios y profesores. Y queremos también, como universidad, ser un agente innovador y fomentar la participación de toda la comunidad universitaria determinando dentro de lo que es la actividad académica y la vida en el campus en qué áreas, en qué proyectos esta participación puede ser lo mejor posible. Este año ya hemos desarrollado un proyecto también de presupuestos participativos y seguiremos así en el futuro. Y quiero simplemente dar las gracias al ayuntamiento por la cesión, por compartir este software que iremos adaptando a nuestras necesidades. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Luis Hernández, nos vas a dar algunas palabras, nos vas a brindar algunas palabras, un saludo, aunque sea... Bueno, simplemente saludar a todos y, tal como ha dicho nuestro rector, agradecer mucho al Ayuntamiento de Madrid su generosa oferta de este software que aprovecharemos convenientemente. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. El concejal de Participación Ciudadana de Valdemorillo, en Madrid, Gabriel Bayarri, toma la palabra. Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas, a los organizadores del evento, al Ayuntamiento de Madrid. Valdemorillo es un municipio de 12.500 habitantes de la Sierra Noroeste de Madrid. Es un municipio pequeñito y yo quería centrarme un poquito en los municipios pequeños que, como nosotros, pues nos vemos tan necesitados de este tipo de recursos como esta plataforma que el Ayuntamiento de Madrid está cediendo de forma generosa y que muchas veces no tenemos capacidad económica suficiente para poder llevar a cabo si no es a través de este tipo de apoyo. Entonces, los municipios pequeños, además, tenemos la enorme suerte que han hecho otros compañeros de ser municipios en los que está muy viva la participación a nivel de que los vecinos tienen una sociología en la que las relaciones son muy próximas y poder contar con una plataforma que complemente esta realidad pues es fantástico. Nosotros en Valdemorillo hemos realizado presupuestos participativos adultos y este año vamos a iniciar el infantil también y, bueno, me gustaría simplemente concluir la intervención diciendo que, además, esta plataforma yo creo que debe ayudar a crear municipios en los que exista más justicia porque esta participación permitirá que colectivos normalmente vulnerables que no tienen espacios de representación puedan a través de esta plataforma verse representados. Muchas gracias. Gracias, Valdemorillo. Desde el Ayuntamiento de Valencia interviene Jordi Pérez, concejal de participación. Adelante. Jordi Pérez. Hola. Ahí te tenemos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y, en primer lugar, por mi parte, agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Madrid por esta estupenda iniciativa que viene a hacer realidad aquello en lo que yo creo que todos y todas las que estamos aquí creemos, que es como el trabajo colaborativo, el trabajar en red, el trabajar a partir de los conocimientos compartidos es la forma de avanzar hacia un modelo de sociedad y hacia un modelo de ciudades más democráticas. En la ciudad de Valencia, como en algunas otras, ya llevamos trabajando algún tiempo con esta plataforma y, de hecho, en este momento, en la ciudad de Valencia, las personas que aquí viven están decidiendo el destino de 7 millones de euros del presupuesto de 2017 distribuidos en los 19 distritos de la ciudad. Es lo que hemos llamado de SIDIM VLC, es la segunda edición de nuestros presupuestos participativos y la primera en la que empleamos la plataforma que hemos adaptado a través de los desarrollos del Ayuntamiento de Madrid. Y, sin duda, la valoración es extraordinariamente positiva porque, de alguna manera, nos ha permitido hacer una plataforma mucho más accesible, mucho más amable y mucho más fácil en la interacción con la ciudadanía. Pero, más allá de todo esto, yo lo que querría destacar en este momento es la importancia política de un evento como el de hoy. Yo creo que el hecho de que tantas ciudades, tantos municipios, tantos entes locales nos estemos sentando a firmar un acuerdo y un compromiso para trabajar conjuntamente para profundizar en la democracia, creo que es de una relevancia política singular. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en Valencia. La Diputación de Valencia también se ha unido. Interviene Roberto Jaramillo, diputado de Participación. Buenos días. ¿Se nos escucha? Se nos escucha perfectamente. Buenos días. La ventaja de hablar los últimos o casi los últimos es que prácticamente está todo dicho, pero voy a hablar un poco de cuál es la peculiaridad desde la Diputación. Desde la Diputación, igual que el Cabildo de Gran Canaria, los compañeros del Consejo de Mallorca, que lo han mencionado también antes, lo que hacemos es trabajar con los municipios, dar cobertura, en nuestro caso, a más de 260 municipios de la provincia de Valencia. Y nuestra idea es que en el año 2017 esté funcionando para todos ellos. Creemos que ha terminado el tiempo de la competencia entre instituciones y entre representantes públicos y que comienza hoy para la provincia de Valencia el camino hacia la innovación democrática, la colaboración entre los municipios y, desde luego, el camino hacia el empoderamiento ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos a alguien presente en carne y hueso. Hasta aquí se ha acercado Rubén Holguera, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Rubén, adelante. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a Madrid, muchas gracias a Manuela, a Pablo, a todo su equipo, a Gregorio, a Enrique, a Raquel por esta iniciativa, por esta iniciativa que yo creo que va a ser un hito en las formas de entender el Gobierno, en las formas de entender la participación ciudadana. Yo he querido venir en persona precisamente para dar las gracias, para exponer el caso de San Sebastián de los Reyes, donde recientemente hemos hecho un proceso de participación ciudadana para decidir qué hacer con unos terrenos militares y que, sin duda, si hubiésemos contado con vuestra herramienta, hubiese sido todo bastante más fácil y en el futuro lo será. Esta herramienta yo creo que va a aportar, yo hablaría de dos cosas, de colaboración y participación y en dos ámbitos. Primero, el institucional. Es clave que los ayuntamientos nos pongamos de acuerdo en establecer mecanismos de participación ciudadana, si todos los ayuntamientos desde el más grande hasta el más pequeño ofrecemos mecanismos muy similares de participación, vamos a conseguir universalizar una manera diferente de relacionarnos con la ciudadanía y luego esa colaboración y esa participación trasladada a la ciudadanía significa un ejercicio de confianza, de confianza en la ciudad, de confianza en los ciudadanos, de creer en la inteligencia colectiva, en que las respuestas las tenemos que encontrar entre todos y todas y que no es decisión de una persona o de un gobierno sino que es decisión de todos y de todas el que se hace en un municipio, en un cabildo, en una comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Seguro que este es el principio de una forma de entender los gobiernos mucho más democrática, mucho más participativa y mucho más amable y sobre todo es una manera de entender la participación ciudadana que yo creo que merece la pena arrancar y por eso de nuevo muchas gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado a través del streaming por brindarnos vuestras palabras, vuestras impresiones sobre este portal de participación ciudadana por plasmar en papel ese compromiso para dar a la ciudadanía la oportunidad de participar en la política local. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido hasta aquí, los que habéis compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias a los medios de comunicación y sin más, pasad un buen día y esperemos que nos dé muchas alegrías este nuevo portal, esta nueva herramienta. Gracias. 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 Gracias.